El siguiente punto, pregunta relativa a medidas concretas para cubrir las plazas de anestesistas en el Hospital Obispo Polanco, formulada al consejero de Sanidad por la diputada del Grupo Parlamentario Aragonés, señora Zapater, tiene la palabra. Gracias, presidenta. ¿Qué medidas concretas está realizando el Departamento de Sanidad para solucionar esta grave falta de especialistas, concretamente de anestesistas, en el Hospital Obispo Polanco de Teruel? Gracias, señora Zapater. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora Zapater, el Departamento de Sanidad está implementando todas las medidas a su alcance para cubrir las necesidades de especialistas, en concreto de anestesistas en el Hospital Obispo Polanco. Gracias, señora Zapater. Pensaba que me iba a decir la noticia que salió antes de ayer, que es la que supongo que me contestará luego en su réplica, en la que seis anestesistas del CERVET y del clínico van a hacer guardias en el Polanco ante la falta de médicos. Yo querría preguntarle si realmente, o por lo menos así lo estamos viendo, es la política que va a llevar su departamento con respecto a cubrir las plazas de difícil cobertura en el medio rural. Lo está haciendo en Jaca, lo ha hecho en Alcañiz, lo va a hacer en el Obispo Polanco. Entonces, creemos que esa no es la solución. Usted sabe que se aprobó hace ya unos años… Bueno, se aprobó el año pasado, pero ya hace unos años que se está hablando del tema de los incentivos médicos. Y dentro de todos los incentivos médicos, que tiene muchos, que además lo aprobó con todos los sindicatos, que todos los grupos políticos de esta Cámara lo apoyamos, había muchas medidas a tomar para cubrir estas plazas de difícil cobertura. Y usted ha acogido la única, que es la colaboración entre los servicios de los hospitales periféricos y los hospitales de referencia. Pero tenía la contratación de profesionales extracomunitarios, la mejora de empleo, las bolsas de empleo, el reconocimiento de méritos, la flexibilización de jornadas, las comisiones de servicio, las medidas de carácter retributivo, la prolongación del servicio, muchas, tenía muchas. Con esto, pues lo único que se está demostrando, lo que le llevan avisando desde hace mucho tiempo, que cada vez que el Salud convoca, quien realmente más sufre la falta de especialistas, porque piden traslados, desde luego, es el medio rural. En enero del 2017 hubo 16 especialistas del sector de Teruel, 14 del de Alcañiz. Ya sabía usted que ya faltaban. Es decir, que esta situación no es nueva. Lo que pasa es que, al final, los propios profesionales llega un momento en el que ya no pueden con la situación y no les queda más remedio que quejarse. Había tres vacantes de traumatología, dos dejaban la plantilla, se quedaba la mitad en neurología, con dos traslados en reumatología se iba el único especialista que hay, en anestesistas se marchaban cuatro y quedaban ocho, todos interinos menos uno. O sea, que realmente esta situación, que usted salga diciendo que estas personas, que además es una cosa muy curiosa, que son profesionales, que han terminado su formación como especialistas en anestesia, y están a la espera de poder optar a una plaza fija en cuanto se convoquen oposiciones, algo que puede ocurrir después del verano, pues lo que nos está diciendo es que voy a poner este parche para que callar bocas de mayo a septiembre, que es cuando estos profesionales se van a ir. Porque muchos de estos especialistas dicen que se trasladan por dos motivos principales, por la reagrupación familiar y por el desarrollo profesional. Usted tiene la posibilidad. Desde luego, combatir la despoblación, señor Celaya, no es poner especialistas que vengan de las capitales, sino lo que realmente queremos es que esos especialistas se queden y vivan en el medio rural. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Zapater. Señor consejero, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Zapater, hemos discutido tantas veces de este tema que me parece que ya no entiende usted nada. Mire, desde que hemos tomado posesión en el departamento estamos cumpliendo y haciendo todo lo posible por garantizar la asistencia sanitaria en estos hospitales en los que los especialistas no tienen especial interés en ir. Este es un problema que viene de hace mucho tiempo y que se agravó en la anterior legislatura de la que ustedes formaban parte del Gobierno, donde no solo no se hizo nada por enfocar el problema, sino que se echó a la calle a más de 500 especialistas con la jubilación anticipada. Este consejero, junto a otras comunidades semejantes a las nuestras, ha logrado que el Consejo Interterritorial por primera vez haya creado un grupo de trabajo para abordar soluciones a este problema que afecta ya a prácticamente todas las comunidades de nuestro país. Estamos tomando medidas. La primera que tomamos fue la actividad laboral de aquellos especialistas que se jubilaban. Cuando ya se admitió de forma general, desde diciembre del 2017, 21 profesionales que con su normativa se hubieran jubilado han decidido seguir en el servicio. El 11 de agosto se aprobó el plan operativo de infectivos y efectivamente lo estamos poniendo en marcha, pero aún así hay plazas que no se cubren. Yo qué quiere que le diga. Pero, sin duda, la medida que va a tener efectividad y va a ser más clara para conseguir que se incorporen los especialistas es la OPE Extraordinaria, que se ha convocado con más de 700 plazas, de las cuales 50 son de anestesia. Hemos sido la única comunidad autónoma que este año hemos hecho esta oposición. Se realizó en febrero la anestesia y se han presentado 113 especialistas que han superado la oposición. Por lo tanto, las 50 plazas que han salido van a ser cubiertas. Y esta es la mejor forma de conseguir que los especialistas vayan a un hospital o a un centro de salud periférico, que tengan la plaza en propiedad, porque no creo que ninguno la renuncie. Por lo tanto, estamos haciendo lo que creemos que hay que hacer. Mientras tanto, si se produce una situación concreta, como es la que se ha producido ahora, de dos bajas que se han producido en el servicio de anestesia, que obliga a que hagan muchísimas guardias los especialistas de Teruel, pues estamos poniendo la solución. A usted no le gusta esa solución, entonces, ¿qué hacemos? ¿No va nadie a Teruel? ¿Suspendemos las operaciones? Pues estamos haciendo lo que se puede hacer. Y ya le aseguro que tanto la dirección del hospital como la gerencia como el servicio aragonés están haciendo todos los esfuerzos por cubrir las plazas de estos hospitales periféricos.